Señor, abrí el país. 60-57 la tarjeta final para Tomás Martínez de Santa Fe. Hubo un asalto en el que se lo vio más cómodo, más superior y fue justamente en el último round. Redondeando, un gran trabajo de principio a fin en esta pelea, más sólido, caminó mejor el ring, más potencia. No dejó de tirar y de buscar a su rival en toda la pelea. Una condición física envidiable para el santafesino Tomás Martínez, que a nuestro criterio debería quedarse con el oro en la categoría hasta 64 kilos. Encomiable, por supuesto, destacable, lo de Miguel Molina de la provincia de Buenos Aires. Vamos al fallo. Fallo de la pelea y campeón nacional en la categoría hasta 64 kilos, Tomás Martínez, rincón azul de Santa Fe. Entrega la medalla el doctor Luis Arturo Doji, presidente de la Federación Argentina de Box. Y sin dudas que fue el mejor, 64 kilogramos, Tomás Martínez.